Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de las ventas del mes pasado de mayo sobre vehículos eléctricos, 100% eléctricos. Y la verdad estamos viendo y notando como, bueno, pues las ventas se están estancando, están ahí, ni sube ni baja, no sé. Vivimos ahora mismo en un momento de estancamiento en ventas. Yo os voy a dar los datos de España, pero da igual, es decir, tanto los europeos como casi todos los mercados de momento se ralentizan un poco las ventas de vehículos eléctricos. Aquí en España durante el mes pasado de mayo se vendieron en total 5.187, o mejor dicho, se matricularon 5.187 unidades de vehículos 100% eléctricos. Esto representa un 2,1% más en relación al mes de mayo del 2023. Estamos acostumbrados a unas subidas bastante más grandes, pero bueno, es subida, 2,1%. La cuota de mercado en mayo se queda en 4,55%. Lo que tenemos acumulado desde inicio de año e incluyendo ya mayo serían 23.095 unidades matriculadas de eléctrico 100%, que eso es un 0,3% más. Ya veis ahí que se nos va quedando la cosa. Una cuota de mercado del 4,48%. Todavía bastante, bastante bajita aquí en España. Ahora os voy a dar los datos de los 10 vehículos más vendidos aquí en España durante el mes de mayo. Venga, lo pongo ahí en pantalla. Bueno, pues como veis tenemos el Tesla Model 3 con 760 unidades en primera posición. Y ojo, en segunda, no es el Model Y, sino el Volvo EX30 con 337 unidades. Ya en tercera posición, el Model Y con 303, el Mercedes EQA con 157, MG4 136, el Skoda Nia K107, BMW iX1 con 101, el Citroën C4 99, Volkswagen ID.498 y el Kia Iniro con 94 unidades. Bueno, como habéis observado, en esto podemos ver en esta tabla que os he mostrado, que el Model Y va en retroceso sus ventas. Así que, bueno, pues lo está aprovechando Volvo, el X30 con unas magníficas 337 unidades matriculadas en mayo. Oye, por ahí, les va bastante bien. Bueno, vamos a ir viendo cómo, ya que entramos ahora en junio, ya empezaríamos veranito y demás, cómo van las ventas de eléctricos. Pero bueno, según lo que se estima, van a estar durante un tiempo muy así, así, así. Bueno, al final el tiempo se atendida. Pero bueno, vuestras opiniones, como siempre, abajo en caja de comentarios. Recordad que si puedo mañana os veo. Venga, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!